A lo largo de sus años de existencia, Fairy Tail ha conseguido atrapar a grandes y chicos por medio de grandes escenas épicas en gran manera y aún más por sus espectaculares soundtracks. Y como toda gran obra, Fairy Tail tiene una gran cantidad de datos curiosos y muy interesantes que han sido plasmados en el manga y en su animación. Así que mencionando esto, por favor no te vayas, tómate un break y disfruta de las curiosidades que te tengo preparadas sobre Fairy Tail. Inicialmente se tenía visualizado que el icónico Happy se llamaría Frey en honor al dios nórdico de la lluvia, del sol naciente y de la fertilidad. Pero este nombre no pegaba en nada con la personalidad del personaje, así que se optó por ponerle Happy después de todo. El concepto original de la pequeña Wendy era realmente un tanto diferente, aunque solo en cuanto a su magia, ya que ésta sería el Dragon Slayer del agua y utilizaría ésta junto con un báculo que le ayudaría a poder llevar a cabo sus encantamientos. Tal vez conoces al Gran Blue, uno de los espíritus celestiales de Lucy, realmente no es originario de Fairy Tail, ya que anteriormente Hiromachima lo utilizó en Rape Master y Monster Soul. El nombre de nuestra tan querida Lucy Heartfilia fue inspirado en el disco de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, que en algún momento fue muy amado por el mangaka. Realmente, el nombre de lluvia es proveniente de una falta de ortografía, ya que Machima se basó en la palabra en español lluvia, pero que en lugar de escribirlo como se escribía, lo escribió como se escuchaba, y como en japonés la J se pronuncia similar a la doble L y a la Y del español, el nombre quedaría como Juvia, pronunciándolo en japonés como lluvia. El grupo de oración 6 realmente no es perteneciente a la obra de Fairy Tail, ya que el mismo grupo existe en el universo de Rape Master. La vestimenta tradicional de Natsu realmente es un homenaje directo al icónico Gogeta de Dragon Ball Z, fusión llevada a cabo por la danza de la fusión. En ciertas entrevistas, Hiru Machima ha revelado que en su juventud tenía la tendencia de quitarse la ropa, además de hacerlo en público, al igual que cierto personaje, así es, The Grateful Buster. Tal vez recuerdes a Max, sí, el mago que lleva consigo la arena. Pues bueno, este, extrañamente y sin una explicación razonable, en el manga se mantiene un cliché muy arraigado, donde en múltiples ocasiones se le puede ver con una escoba clavada en un lugar para nada adecuado, cliché que correctamente fue censurado para el anime. En algunos momentos, se llegó a pensar que tras el regreso de Lizana al gremio, esta llegaría a destacar del resto, pero nunca fue así. Sí, tal vez esto tiene que ver directamente con Hiru Machima, ya que en diversas ocasiones mencionó que él no quería que Lizana reviviera, por lo cual se piensa que esta es la razón principal por la que no cumple ningún papel tan importante. En el anime, sin contar películas u ovas, no es para nada común ver una gota de sangre en las batallas, ya que este hecho fue plenamente censurado, cosa que es algo triste después de ver las cantidades exageradas o abundantes en el manga. Algo que no se ha mostrado para nada en el anime, es el hecho de que tanto Grateful Buster y Laxus Treyarch son fumadores. La marca del gremio, que cada miembro tiene en su cuerpo, tiene un color diferente, esto es, dado a que la marca se basa en el color de la personalidad de la persona más importante en la vida de cada uno de ellos. ¿Recuerdas a Vizca? Bueno, ella, en lo que va del anime, es prácticamente el único miembro de Fairy Tail, de la cual se desconoce la posición de la marca de Fairy Tail, eso a pesar de verla con conjuntos muy pequeños. La madre de Ersa, Aileen Belserion, gracias a un hechizo que arrojó sobre ella, estuvo embarazada de Ersa prácticamente durante 450 años, dato que lo revelaría en uno de los capítulos del manga, del arco final de la guerra entre Álvarez y Fairy Tail. ¿Y tú qué opinas? Si te gustó este video dale manita arriba y suscríbete a mi canal, es gratis, es fácil y me ayudarías bastante. Si quieres que hable sobre algún otro anime de tu preferencia, ponlo en la caja de comentarios y sin duda lo tendré listo. Sin más que decir, yo me despido, hasta la próxima.